¿Qué es la historia de Roma? De los historiadores de la cultura, de los historiadores de la ciencia y, por supuesto, de los historiadores de la misionalización, ese palabra un poco feo, de la misión moderna. Me refiero, digamos que hay una cuestión que me parece que todos ellos, de alguna forma, de una forma directa, porque efectivamente son especialistas en el mundo romano, como María Antonieta o la propia Benedetta o más, o bien porque, como yo, pasamos al lado del mundo romano inevitablemente, pues digamos que todos, o digamos que esa historiografía ha puesto de manifiesto el papel que Roma durante los siglos XVI a XVIII tuvo como centro de acumulación y de producción de los saberes del mundo. Esta centralidad romana, cultural, pero también, por supuesto, política, repito, tiene una tradición, vamos a llamarlo así, de estudios que probablemente tiene ya más de 30 o 40 años. Pensamos, pensamos, por supuesto, en los escritos clásicos de Mario Rosa, pero estoy pensando en las cosas mucho más recientes, por supuesto, de María Antonieta, Vichella, de Elisa Andretta, del propio Paolo Prodi, cuando nos puso, nos mostró a todos la importancia que tenía para pensar el estado moderno, el que nos fijásemos precisamente en el mundo pontificio, Benedetta Albán, Maes Patenden, etc. Por supuesto, Antonella Romano, a la que ahora citaré, o Giovanni Pizzo Russo, me parecen, digamos, elementos fundamentales para entender cómo esta historiografía de los últimos años ha puesto, nos ha mostrado la importancia política y cultural de Roma durante la Edad Moderna. Una idea de Roma como ciudad savant, por tomar la expresión o la denominación, la descripción que hizo de ella Antonella Romano, una idea que, por otro lado, sería, habría sido impensable, quizá hace 30 años. Hace 30 años nadie pensaba, nadie podía pensar que efectivamente pudiésemos pensar Roma como ciudad savant. A Roma se le atribuía, sobre todo en el campo de la historia, de la ciencia, un papel absolutamente secundario, marginal. A Roma se asociaba una vida cultural obsoleta y decadente. Por lo tanto, digamos que, sobre todo para el ámbito de la cultura científica, Roma y el mundo católico en general, digamos que eran elementos incompatibles con la idea del progreso científico de la historiografía clásica. Me parece que trabajos como, por ejemplo, los de María Pía Donato o, sobre todo, los de Antonella Romano han contribuido, sin duda alguna, a acabar con esa imagen de una Roma ascientífica, como de una Roma ajena al mundo de los saberes y ajena al mundo del conocimiento. La propia Antonella Romano, en un ensayo de 2008, pues nos puso, de alguna forma, nos llamó la atención de esta idea de Roma como centro de los saberes del catolicismo moderno. Y nos puso, digamos, nos llamó la atención sobre ese doble estatus que tendría Roma, de capital savant, como ya he dicho, pero también como de ville monde, como de ciudad del mundo, como ciudad-mundo, con arreglo a un término, a una categoría que ella y Stéphane Zandane acuñaron, precisamente en un dossier, donde aparece este texto de Romano sobre Roma como centro de los saberes del catolicismo moderno. Y que da, efectivamente, esa dimensión, esa idea de Roma como ciudad-mundo, pues efectivamente da esa dimensión global que va a adquirir Roma y de la que tampoco lo habíamos pensado, es decir, el catolicismo es universal, y todos acordamos que el catolicismo es universal, pero nadie historiográficamente, hasta hace, a lo mejor, 20 años, pensaba precisamente en Roma como desde una perspectiva precisamente global. Y digamos que esta idea de Roma como ciudad-mundo, como ville monde, nos permite, efectivamente, conectar esta idea de mundo de los saberes, centro, efectivamente, de acumulación y elaboración o reelaboración de los saberes del mundo y esta proyección global que, efectivamente, adquiere Roma durante la época moderna. Es el mundo, es el lugar donde confluyen sujetos de orígenes diversos. Nos podemos encontrar, efectivamente, al señor que viene, que procede de Milán, pero nos vamos a encontrar a los embajadores japoneses que, de repente, llegan en el año 87 o que van a llegar después en la embajada franciscana en 1614, si no me bailan las fechas. Es decir, es un mundo, efectivamente, es un espacio, digamos, relativamente o de una forma marcadamente cosmopolita y donde, efectivamente, además, tiene una, como llamaba la atención Antonio Romano, tiene una composición social singular que hace que haya una presencia aristocrática particularmente importante y, por supuesto, una presencia religiosa eclesiástica particularmente importante que hace, efectivamente, que este lugar, que es centro del catolicismo, pues sea un sitio donde se acumula información y donde se acumulan objetos y donde se acumulan saberes, donde se acumulan y donde se reelaboran saberes. Y en eso, pues, evidentemente, las órdenes religiosas van a tener un papel que me parece que es, sin duda, fundamental. Van a tener un papel en la acumulación, en la circulación y en la reelaboración de esos objetos y de esos saberes. Nos vamos a encontrar, por supuesto, una congregación a la que ya hemos hecho mención, que es la propaganda FIDE, que va a ser capaz, como ha puesto el manifiesto Giovanni Pizzo Russo, de acumular un saber particularmente importante sobre todos aquellos espacios en los que la propia congregación se hacía sistemática, acumulación de un saber que va a intentar que sea sistemático y relativamente uniforme, lo conseguirá en mayor o menor medida, y donde también se trata de una congregación que se apoya en las propias órdenes religiosas, aquellas que efectivamente entran al servicio de la congregación, para ir acumulando un saber o varios saberes, saberes misioneros, que efectivamente inciden sobre el campo de la geografía, del saber natural, del saber etnográfico, o, por ejemplo, del saber lingüístico, que efectivamente será central en la propia producción de la Sacra Congregación de Propaganda FIDE. Bueno, y dentro de este panorama que acabo de trazar de forma telegráfica, ¿qué vengo yo a contar de nuevo? ¿Qué es lo que yo pretendía contar? Pues, digamos que lo que yo pretendía es llamar la atención, es decir, es, por supuesto, en esta acumulación de saberes y reelaboración de saberes que se concentra en el mundo romano, es importante que tengamos presente o que analicemos, o me parece que toma relevancia el análisis sobre la circulación de textos y la circulación de imágenes en los imperios modernos y desde los imperios modernos hacia los centros, hacia el centro romano. Tenemos, por ejemplo, buen conocimiento, hay trabajos, como por ejemplo los de Noel Goldbergs, que nos permiten saber cómo circulaban los textos desde el mundo europeo hacia los espacios asiáticos, en su caso, hacia China. Es decir, Goldbergs nos muestra claramente no solamente qué llegaba a China, qué libros europeos llegaban, qué impresos europeos llegaban a China, sino cómo se hacía, cuál era el proceso que efectivamente permitía que estos textos llegasen a China. Y la cuestión es también preguntarse cómo llegaban los textos a Roma, cómo llegaban los textos a los centros metropolitanos de los imperios ibéricos, a Lisboa y a Madrid, y cómo llegaban a Roma. Y aquí, pues voy a, digamos que mi interés es centrarme en unos personajes a los que ya hemos hecho referencia, que son precisamente los procuradores religiosos. Es decir, la idea o lo que yo quería, lo que voy a contar dentro de este título absolutamente ambicioso, pues es algo muy concreto, y es efectivamente, ¿qué papel tuvieron los procuradores de las órdenes religiosas en la circulación de textos, de imágenes, de saberes sobre el mundo, sobre los mundos asiáticos, sobre los mundos americanos, sobre el mundo africano, cómo efectivamente contribuyeron a la difusión de esos textos, de esos saberes, a la apropiación y al consumo de esos saberes en diferentes partes del planeta y en concreto en Roma, evidentemente. Asumiendo una posición privilegiada a la hora de conectar desde el plano de la cultura escrita y visual, también de la material, de la que nos hablará, supongo, más tarde, Miles, ¿no? ¿No nos vas a hablar de cultura material? Sí, ¿no? Pues eso, entonces yo no voy a hablar de cultura material. Por lo tanto, asumiendo una posición privilegiada a la hora de conectar desde el plano de la cultura escrita y visual el mundo europeo y los contextos asiáticos, africanos y americanos. ¿En qué modo estos procuradores religiosos se erigieron en passeur? Como decís, usando la expresión de Serge Gruszinski o de Tramity, utilizando la expresión de Elisandreta y María Antonieta Vichella, es decir, cómo se convirtieron en figuras o instrumentos de la mediación cultural, de la comunicación cultural entre distintos espacios a una escala global, teniendo como punto de referencia Roma. Bien, ¿quiénes eran estos procuradores de las órdenes religiosas? Pues, como todos creo sabemos, eran aquellos agentes que efectivamente, en el marco del gobierno de las órdenes religiosas, se desplazaban desde los espacios coloniales hacia los centros metropolitanos y, en concreto, hacia Roma. Y en este sentido, digamos que venían a hacer, a desempeñar una función complementaria o especular de aquella que desempeñaban los visitadores o los comisarios generales que se desplazaban generalmente desde Roma o desde los centros metropolitanos, es decir, desde Madrid o desde Lisboa, hacia los espacios coloniales. Por tanto, religiosos, procuradores religiosos que viajaban desde las Indias, desde las Indias occidentales o desde las Indias de Portugal hacia Europa, siguiendo el itinerario inverso, el contrario al que solían realizar la mayoría de los misioneros, como puso de manifiesto Antonio Rubial en un texto precisamente sobre procuradores. A menudo, no siempre, se trata de sujetos, además, nacidos en los espacios coloniales, no siempre, pero en muchas ocasiones nos encontramos con sujetos que efectivamente nacieron en los espacios coloniales y, en todo caso, personajes que tenían alguna relevancia institucional en sus propias provincias, es decir, eran hombres de gobierno, eran hombres que tenían algún tipo de vínculo con las propias estructuras de gobierno de sus provincias, o habían sido procuradores in situ, o habían sido provinciales, o habían sido rectores de colegios, es decir, eran hombres, de alguna forma, hombres de colegio, hombres, perdón, de gobierno, que tenían un buen conocimiento de los asuntos de la provincia. Su jornada, como sabemos, era alimentada en el tiempo y respondía generalmente a objetivos bien definidos, variados, pero bien definidos, cuyo trato, pues, efectivamente, requería la presencia de estos religiosos, bien fuese en la corte del rey, entre los superiores romanos o de la península, o ante las propias instancias pontificias, ante las propias instancias romanas. Al fin y al cabo eran formas de presencia que todas las instituciones de la época creaban, estos procuradores no dejan de ser una forma de presencia igual o parecida, semejante a las que podían utilizar otras instancias en la época que efectivamente se querían, necesitaban de alguna forma hacerse presente en la corte romana. Podían tener también, digamos, tenían funciones en relación con su provincia, pero muchas veces nos podemos encontrar sujetos que al mismo tiempo que son procuradores de la provincia, pueden ser procuradores de su ciudad, procuradores de... Es decir, que el viaje, la procuración no necesariamente es unívoca, no necesariamente solo defienden los o solo tratan de los negocios de su provincia religiosa, sino que efectivamente nos podemos encontrar sujetos que al mismo tiempo que viajan a la corte en Madrid o que viajan a Roma, están defendiendo no solamente los intereses de su provincia, sino también los intereses de la ciudad o los intereses del obispo. Es decir, que la procuración a veces puede tomar esta dimensión más múltiple. Las razones pueden ser altruistas, pero generalmente son motivos relacionados con los intereses del propio instituto religioso de la propia provincia, la participación en congregaciones generales, la reivindicación de mayor autonomía de estas provincias con respecto a los superiores romanos o a los superiores en la península, problemas jurisdiccionales de confrontación con los prelados, con los colonos, con otras órdenes, el reclutamiento de personal misionero, la búsqueda de recursos económicos que financien a las provincias y a las misiones, o habitual la promoción de procesos de beatificación de sujetos vinculados efectivamente a la provincia. Como han subrayado, por ejemplo, a Liocha Maldavski y Charlotte Castelno, estos procuradores no son meros informadores. Es decir, cuando se desplazan al mundo romano o al mundo metropolitano, no se limitan a llevar noticias o informes o memoriales de las provincias, sino que tienen una función negociadora clara. Están negociando asuntos que tocan a sus provincias con las autoridades romanas. En relación con ellos, que efectivamente es un ámbito, como se apuntaba antes, que estas figuras de los procuradores de repente han empezado a despertar bastante interés entre los historiadores, hasta hace poco no había tantos trabajos. Yo sí quiero señalar uno que para mí fue importante a la hora de pensar en la figura de estos procuradores, que fue un artículo que publicó ya hace unos años el de Nalcalá, sobre, digamos, la presencia de estos procuradores en la península ibérica o en Roma, y cómo era, digamos, el papel que jugaron a la hora de, por ejemplo, adquirir toda suerte de objetos que después llevaban a los espacios coloniales. Es decir, medallas, agnus deis, rosarios, libros, relicarios, pinturas, grabados. Es decir, en realidad el de Nalcalá lo que nos estaba poniendo de manifiesto era el papel que tenían de mediadores culturales estos procuradores, precisamente en una dirección, es decir, desde los centros metropolitanos hacia los mundos, hacia los espacios coloniales. Por lo tanto, me parece que es indiscutible el papel que tuvieron los procuradores en la circulación de este tipo de productos hacia los espacios americanos, asiáticos y africanos, y lo que cabe es interrogarse sobre el papel que tuvieron en lo que podríamos llamar una circulación inversa. Es decir, qué traían desde los espacios coloniales cuando venían a Europa, qué finalidad tenían esos textos, estos objetos, y cómo y quiénes eran los destinatarios de esos objetos, textos, imágenes, etc. qué usos hacían de ellos mientras estaban en Europa, con qué finalidad los traían, qué papel desempeñaban o no en las estrategias que estos procuradores desplegaban durante su procuraduría, qué instrumentos submodulizaban para hacer circular esos productos culturales, qué valor se les atribuían, qué significados se les daban, en qué medida no contribuyeron los procuradores a hacer presentes las realidades coloniales y misioneras en los contextos metropolitanos y en concreto en el contexto romano. Uno de los personajes con los que yo he trabajado es un procurador jesuita, que es Antonio Francisco Cardín, sobre el cual ya hice un texto, que es un jesuita vinculado a la provincia del Japón, su portugués de origen, y que fue nombrado procurador de la provincia del Japón en la década de 1640, desplazándose desde Macao, que era el centro de la provincia del Japón, desde Macao, primero a Lisboa y después a Roma. Y las razones de su procuración eran fundamentalmente tres. Por un lado, salvaguardar el estatus de la provincia del Japón frente a las aspiraciones de la viceprovincia de China. No nos podemos olvidar del momento particular en el que estamos, que es 1640, donde los portugueses han sido expulsados, los ibéricos han sido expulsados del Japón. La misión del Japón es una misión mártir desde 1614, en la que se han expulsado a los misioneros, y por lo tanto es una misión clandestina. Prácticamente en 1639 es casi, casi una misión acabada. Son muy pocos los misioneros que quedan ya en Japón. Y esta provincia, que además se sostenía con el comercio, precisamente con el comercio entre Macao y Nagasaki, pues tiene que buscar razones para su supervivencia, para que siga existiendo, lanzando nuevas misiones a otros espacios, a pesar de seguir llamándose provincia del Japón, y tiene que buscar recursos. Y tiene que de alguna forma promocionarse. Por lo tanto, es necesario para Antonio Francis Cardín, es necesario salvaguardar, repito, el estatus de la provincia. Es decir, que la provincia del Japón siga siendo una provincia, siga siendo la provincia del Japón, y efectivamente, de alguna forma, trabar las aspiraciones de los hermanos, de los jesuitas de China, que efectivamente quieren, de alguna forma, imponer, de acuerdo a convertirse en provincia, y efectivamente tomar Macao como sede de esa nueva provincia. Por lo tanto, es necesario justificar la pervivencia de la provincia del Japón en un contexto final de la propia misión del Japón. Para eso también es necesario asegurar recursos financieros. Y finalmente, el tercer elemento que estará detrás de la procuración de Cardín estará el promover varios procesos de mártires, de jesuitas mártires, en particular el de Carlos Pínola y el de Marcello Mastrilli. Son dos de los casos que él va a tratar efectivamente de promover, habiendo tenido él ya un papel importante en las averiguaciones iniciales realizadas en Macao en los años previos. ¿Qué es lo que trajo consigo? ¿Qué es lo que trae Antonio Cardín en ese viaje que hace desde Macao a China? Por un lado, reliquias. Sabemos, reliquias de algunos de esos mártires del Japón que ya habían sido reconocidos como tales, Pablo Miki, Diego Kisai y Juan Goto, y sabemos, hay testimonios, de que él mismo va del propio Antonio Francisco Cardín, va a depositar una reliquia de Diego Kisai en la capilla familiar del convento de Jesús en Viana do Alentezo. Él procede de una familia alentesana y por lo tanto sabemos que, es decir, él no lo dice explícitamente, pero cuando habla de esta reliquia en la capilla familiar, todo va a pensar que efectivamente es él el que en este momento trae la reliquia de Diego Kisai. Y de repente una pequeña villa rural del Alentejo portugués se conecta con una realidad que estaba a miles de kilómetros y una santidad nativa japonesa, pues pasa a ser objeto de veneración en una pequeña villa del Alentejo del sur, del Alentejo portugués. De repente tenemos aquí una especie de mundo localizado donde efectivamente esta reliquia que trae Antonio Francisco Cardín surge en un espacio que nosotros pensaríamos impensable y efectivamente una santidad nipona que por otro lado, digamos, tiene un eco en todo el mundo peninsular particularmente importante en estos años de mediados del siglo XVII. Hay un interés por las reliquias de los mártires japoneses y hay un interés particular por los escritos acerca de los mártires del Japón y hay una particular veneración por los mártires del Japón en esos tiempos. Por lo tanto, por un lado, reliquias. Por otro lado, pinturas. O esto es lo que yo sospecho. Esto no tendría absoluta certeza. Pero sospecho que en el viaje de Antonio Cardín viene esta pintura que hoy se conserva en la sacristía del Yesú de Roma junto a otras dos también representaciones de martirios. Esta es una galería de mártires. En los otros dos casos son escenas de martirios, de martirios colectivos, y que yo estoy convencido de que vienen con el propio Antonio Francisco. Desde luego esta viene con él, yo creo. que son pinturas kirishitán, es decir, son pinturas en sí mismas mestizas, hechas por maestros japoneses convertidos al cristianismo que en realidad están utilizando las técnicas y las formas estéticas propias del mundo nipón para hacer representaciones de carácter cristiano. Y en este caso, efectivamente, esta especie de galería de mártires jesuitas del Japón. ¿Por qué pienso que lo trae Antonio Cardín? Porque también pienso, como dejé dicho en el texto en el que trataba de esta procuración, que efectivamente, probablemente, algunas de esas imágenes van a inspirar los grabados que se van a hacer para uno de los textos de Cardín, que Cardín va a mandar editar en el siglo XVII en Roma. Tercer elemento de su equipaje, los escritos. Es decir, el principal de ellos es el texto de los elogios que ha escrito Cardín, es decir, una especie de martirologio de los jesuitas que habían muerto en Japón desde el inicio de la persecución, en 1597, y sobre todo desde 1614. Es un texto que tiene también su propio itinerario al margen incluso del propio Cardín, porque es un texto que sabemos que antes de la llegada de Cardín a Europa ha viajado manuscrito a Europa. Se está leyendo en los refectorios jesuitas en Lisboa y en Sevilla, una versión más abreviada de la que después vamos a encontrarnos en latín ampliada e impresa por el propio Cardín en Roma. Por lo tanto, trae textos que él mismo había elaborado, que él mismo durante su itinerario, es decir, durante su viaje, está reelaborando y que efectivamente le llevan a desplegar en Roma, durante los años que está en Roma, una auténtica empresa editorial. Es decir, es necesario, como uno de los instrumentos precisamente de su procuración, él imprimir toda una serie de textos que tienen que ver esencialmente con la provincia del Japón, es decir, justificar la existencia de la provincia del Japón y tienen que ver precisamente con este mundo de los mártires del Japón, apoyando la propia existencia de la provincia como estos procesos de los martirios. Él publica este pastículos, que en realidad son los elogios, que vienen con otros textos, más allá del propio texto de los elogios, cada uno con su pie de imprenta, va a publicar en italiano una relación de la provincia del Japón y lo que vemos al lado es la edición portuguesa posterior de 1650, publicada en Lisboa, pero donde se van a publicar, digamos, tanto una como otra, tanto la edición romana del 46 como la Lisboeta de 1650, recogen una serie enorme de hasta 87 grabados que Antonio Cardín ha mandado hacer en Roma a un grabador borgoñón, Pierre Miot, no todos aparecen firmados, pero una parte de ellos sí aparecen firmados por Pierre Miot y todo nos hace pensar que probablemente se hicieron en el taller de Pierre Miot la serie entera de 87 grabados, que es excepcional como series de mártires en el siglo XVII, es decir, encontrarnos un libro con un número tan elevado de imágenes de mártires es relativamente excepcional, sobre todo de mártires del Japón. Por lo tanto, el equipaje que es descrito de Antonio Cardín es el que me sirve de alguna forma para llamar la atención primero sobre el papel que la escritura y que la práctica escrita desempeñó en las actividades que estos religiosos, que estos procuradores desarrollaban ante las instancias metropolitanas y romanas. Escritura de memoriales y de otros escritos directamente relacionados con las cuestiones que ocupaban a la procuración del religioso. El mismo Antonio Cardín, más allá de estos textos, escribe una informatio pro provincia japónica, manuscrita, aparte, por supuesto, de los elogios y de otros escritos. Pero, por ejemplo, escribe una relación de la gloriosa muerte de cuatro embajadores que ha publicado primero en Lisboa y que va a volver a publicar también en Roma. Pero nos encontramos otros casos, por ejemplo, Fray Miguel La Publicificación, que es un franciscano que está viajando en los mismos años que Antonio Cardín desde la India a primero Lisboa, después Madrid y finalmente Roma, pues también es alguien que durante su procuración, durante el tiempo que pasa en Europa, escribe una relación defensiva de los franciscanos de la India precisamente como instrumento de argumentación en favor de los objetivos de su procuración. Además del papel que efectivamente la escritura tiene en las actuaciones de estos religiosos, otro elemento sería el papel que efectivamente o la importancia que adquieren los textos en los equipajes de estos procuradores. Es decir, no solamente escriben durante su procuración, sino que efectivamente traen consigo textos que pueden ser como los que traía Cardín de naturaleza geográfica, pueden ser relaciones de misión o del estado de una determinada misión o pueden ser textos de otra naturaleza. Textos, por otro lado, que muchas veces nos los encontramos formando parte, como en este caso, de empresas editoriales que despliegan estos mismos procuradores durante su presencia en el mundo europeo y en el mundo romano. Por lo tanto, ¿qué textos elaborados por quién y qué circulan cómo? Textos propios, repito, como los de Cardín, como por ejemplo los que no publicó, los que trajo consigo su tío, su tío, los Cardín tienen un vínculo a la orden jesuita durante el siglo XVI particularmente importante. Hay varios miembros de la familia Cardín que van a estar vinculados a la provincia portuguesa. El tío de Antonio Francisco Cardín no tiene que ver con esto, perdón, esto es otra cosa. El tío de Antonio Francisco Cardín, Fernón Cardín, ha sido procurador de la provincia del Brasil y se traslada a finales del siglo XVI desde el Brasil a Roma llevando consigo una vida de anchieta que hace leer y copiar en todos los colegios de la compañía por los que él pasa, tratando efectivamente de promover a esta figura directamente vinculada a los orígenes de la provincia del Brasil con el objeto entre otras cosas de despertar vocaciones entre los propios jesuitas de Europa. Pero también trae consigo textos sobre la fauna y la flora del Brasil. En esos mismos años Diego de Torres es procurador, lo ha estudiado Aliocha Maldavski, Diego de Torres es procurador del Perú y digamos que trae consigo una relación de las misiones del Perú, un memorial sobre el Perú destinado fundamentalmente a la corona española, pero consigo además de esa relación sobre las misiones del Perú trae consigo un mapa que está destinado directamente al propio Acuaviva para que Acuaviva sobre la base del mapa de América efectivamente pueda entender cuáles son los problemas que enfrentaba la provincia del Perú a principios del siglo XVII. Por lo tanto, digamos que trae otro tipo, no solamente la relación misionera, sino que trae otro tipo de texto, porque el mapa no lo dejó, vamos a considerarlo como tal, como un texto que efectivamente destina, forma parte esencial precisamente de su procuración y de la negociación que tiene que entablar con el general de la compañía. Otros casos, Jerónimo de Mendieta y Miguel Navarro, franciscanos de Nueva España que viajan en 1570 a Castilla y a Roma para tratar asuntos de su provincia y que llevan consigo el sumario y un breve compendio elaborado por Fray Bernardino de Sahagún. El primero, el sumario, estaría dirigido al presidente del Consejo de Indias, Juan de Obando, pero el segundo, el breve compendio, estaría dirigido al propio Pío V, donde efectivamente ya hay una... En 1580, es un tratado sobre el mundo indígena nuevo hispano, en 1580, y esto sí hace referencia a esto que vemos aquí, Fray Rodigo de Sequera, que es comisario de los franciscanos en Nueva España, es alguien que ha sido enviado desde España, desde Castilla hacia Nueva España, a su vuelta trajo consigo la historia general de Nueva España, el Códice Florentino que efectivamente es este. Simplemente para que veamos este señor no es un procurador, no es un procurador, es precisamente un comisario que es enviado a Nueva España pero que a su regreso, es esta figura especular de los procuradores, que a su regreso efectivamente trae esta historia general de las cosas de Nueva España que después efectivamente acabaría en Florencia, en la corte de los Medici, pero que efectivamente contenía información de naturaleza etnográfica sobre el mundo náhuatl, un manuscrito bilingüe, lengua náhuatl en castellano y con una información visual particularmente importante. Textos de esta naturaleza ponen de manifiesto como muchos de estos escritos que traían consigo procuradores, comisarios, contribuyeron a acumular y después a reelaborar en los centros metropolitanos o en el centro romano determinados o múltiples saberes misioneros o saberes imperiales. Textos en lenguas indígenas, textos sobre saberes naturales, es decir, textos sobre historia natural, descripciones geográficas, descripciones botánicas, descripciones entre comillas de carácter etnográfico. Digamos que no todos estos textos, de momento hemos visto textos que circulan de forma manuscrita, no todos estos textos efectivamente estuvieron sujetos a una circulación restringida. Un caso conocido es el de Nicolás Trigol. Nicolás Trigol también es un misionero de la compañía de origen flamenco que viaja como procurador de la viceprovincia de China en 1614 y que trae consigo ni más ni menos lo que digamos es él quien a partir de los escritos de Ricci compone el de Cristiana Expedición y Atsinas que se convierte digamos que tiene un valor propagandístico evidente sobre la actividad misionera de los jesuitas en China pero digamos que marca un viraje muy importante que ha sido señalado por Antonella Romano sobre la construcción del conocimiento europeo sobre China. Ese conocimiento europeo sobre China había sido un conocimiento que en la segunda mitad del siglo XVI habían construido esencialmente los ibéricos y fundamentalmente dominicos franciscanos agustinos está el caso de González de Mendoza que nunca estuvo en China pero que efectivamente escribe un tratado una historia de China que se convierte en uno de los textos de referencia sobre el conocimiento europeo que conocen los europeos sobre China pues pasa mucho precisamente por el tratado de Mendoza y digamos que el texto del texto de Nicolás Trigol Ricardo marca un viraje que ha sido repito señalado por Antonella Romano en el sentido de que el conocimiento europeo sobre China empieza a ser un conocimiento romano y jesuítico es decir son los jesuitas los grandes protagonistas del saber sobre China y va a ser un conocimiento que sobre todo pasa por Roma es decir se acumula en Roma se realabora en Roma y repito me parece que el caso de Trigol es bastante significativo de eso el ejemplo de Trigol efectivamente permite señalar la importancia que adquieren para estos procuradores el recurso a las imprentas textos propios o textos ajenos que efectivamente traen a Europa y que buscan que circulen en los espacios europeos o en el espacio concretamente romano más allá por ejemplo de los casos que he citado de Cardino de Trigol pensemos por ejemplo en la figura de Diego de Valadez que efectivamente también viene como procurador de su provincia es un mestizo que viene como procurador de su provincia de la provincia novihispana de los franciscanos en el siglo XVI y que también digamos trae consigo textos entre otras cosas el itinerario un católico de Juan de Focher que él va a publicar en Sevilla pero que también tiene un papel importante digamos activo en la escritura y edición de un texto como la retórica cristiana que se acaba publicando en Perú en Perú ya en 1579 digamos que el caso de Diego de Valadez me permite y con esto voy a concluir también que pensemos el papel que van a tener estos procuradores no solamente a la hora de traer escritos sobre el mundo misionero que ellos que ellos viven o que ellos con el cual ellos están en contacto no solamente sobre esos saberes misioneros que se acumulan ya sean geográficos botánicos etnográficos entre comillas o lingüísticos sino también el papel que van a tener para describir determinadas realidades locales coloniales estoy pensando efectivamente digamos que en el proyecto de Diego de Valadez hay un proyecto también claro de alguna forma de si nos acogemos a la lectura que hace Boris Jan de la propia procuración de Diego de Valadez digamos que había de alguna forma un proyecto de vínculo directo entre el mundo nuevo hispano y el mundo romano que de alguna forma trataba de cortocircuitar la necesidad de pasar por Madrid la necesidad efectivamente de pasar por la corona de España por lo tanto digamos que estos procuradores también pueden traer consigo o articular digamos visiones del propio imperio formas de entender el imperio que son distintas o que son alternativas piensan el imperio digamos traen consigo a través de esos textos que llevan en sus equipajes o que elaboran mientras están efectivamente en el mundo metropolitano romano son capaces efectivamente de articular visiones de imperio pero que en realidad son formas de pensar el imperio desde la periferia aunque después se hagan efectivamente en los centros metropolitanos trae aquí el caso de un también franciscano que se no llega a Roma se queda en Madrid pero Frey Buenaventura Salinas y Córdoba que efectivamente va a elaborar en 1639 un memorial durante su procuración en Madrid memorial ese que aparentemente lo que busca es la canonización de Francisco de Frey Francisco Solano pero que efectivamente le va a permitir articular digamos toda una serie de cuestiones de naturaleza política y económica acerca del papel que en el Perú debían desempeñar los criollos en el marco de la monarquía hispánica es decir lo que está articulando es una forma de entender el Perú dentro de la propia monarquía hispánica muchas gracias y la monarquía hispánica